Y ya te guardé como electricista porque eres quien da luz a mi vida Ya, perdón, es que eso puede ser verdad o puede no ser verdad Piénsenlo, solamente lo voy a dejar ahí Oigan, y en diciembre del 2020 el grupo colaboró con YouTube Para hacer su primer concierto en línea completamente en vivo Y unos meses después entrenó su película documental, Blackpink, la movie Que por cierto estaba bastante buena, así que veanla Bien, pero muchas de las nuevas, así como grupo, pues siguieron liderando las listas Como el grupo femenino mal escuchado y por eso esto se merece un baile